No es la primera vez que vemos alguna adaptación live action del personaje de DC Comics King Shark, ya que ha aparecido en el show de televisión de Flash, pero eso sí, es la primera vez que lo veremos en la pantalla grande. Quédate hasta el final de este video para que conozcas cuál será la versión que veremos en la pantalla grande, sus orígenes, habilidades y cuál es su rol dentro de Suicide Squad, al lado de Harley Quinn, Boomerang, Peacemaker y otros villanos. Empecemos con los orígenes de este personaje. Su nombre es Nanaue, pero es mejor conocido como King Shark. Su primera aparición en los cómics fue en octubre de 1994 y es definido como un tiburón humanoide, ya que su fisionomía es muy similar a la de un humano, solo que más corpulento y con una cabeza de tiburón. Según los cómics y también según su versión en la película, es el hijo de un antiguo dios tiburón, el cual es conocido como el rey de todos los tiburones o el dios tiburón, lo cual hace a King Shark una especie de dios marino o semidios. King Shark nace en Hawái y tiene un gusto específico por la carne humana, y debido a que se comía personas en su mismo lugar de nacimiento, fue atrapado y encarcelado para que después fuera reclutado para formar parte del escuadrón suicida, o Suicide Squad. Por lo que podemos ver que su aparición en la película de Suicide Squad 2 está 100% basada en los cómics, donde además de ser parte de Suicide Squad es enemigo de Flash y de Aquaman. King Shark tiene la habilidad de superfuerza a piel super resistente y de desenvolverse debajo del agua y también fuera del agua sin ningún problema, características que hacen a este personaje un depredador nato, eso sumándole sus instintos animales de tiburón, los cuales pueden hacer que pierda el control. En su versión de live action del show de televisión, vemos que su origen es completamente diferente, ya que en la serie de The Flash, era un biólogo marino, quien adquirió este aspecto debido al accidente del acelerador de partículas de Star Labs, el cual también le dio los poderes a Flash. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y también dejar en los comentarios qué personaje te gustaría conocer más. Y bueno, además de los orígenes de este personaje, podemos ver que la versión de la pantalla grande es bastante menos inteligente, lo cual puede ser observado desde el trailer, por lo que este personaje aporta al equipo la fuerza bruta y quizás es un complemento bastante importante para que el equipo se vea bastante más intimidante. Y también para agregar un cierto grado de comedia. Y eso sería todo por este video, y te recomiendo que te suscribas al canal, le des clic a la campanita, le des like y compartas este video. También síguenos en nuestras redes sociales, ya que están apareciendo en pantalla, y te las dejo también en la descripción, para que sigas viendo más sobre tus personajes favoritos, y también constantemente estamos subiendo noticias del mundo geek. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, y nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!